Teleproyecto, arquitectura en televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Tener una casa que ahorra energía es cuidar tu otra casa. El planeta. Con el sistema Knauf se construyen viviendas térmicas que conservan más tiempo la temperatura interior ahorrando energía. Knauf, calidad alemana, industria argentina. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consígala por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Oquipinti, placards, interiores y vestidores. Un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Oquipinti, tecnología en placards. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyectos sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo en forma ininterrumpida la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Hoy visitaremos el estudio del arquitecto rosarino Gerardo Caballero para conocer por dentro su espacio de trabajo y también sus ideas y los últimos emprendimientos que están llevando adelante. Un reencuentro entre viejos amigos. Acompáñenos. Siempre he repartido un poco mi tiempo personal en la docencia y en la práctica de la arquitectura. Es lo que yo considero un poco el dilema que tenemos entre el hacer y el pensar. Cómo pensar lo que hacemos o cómo hacemos lo que pensamos. Y en esa oscilación es donde yo trato de trabajar constantemente. Es cierto que personalmente hace un tiempo que me volqué más al hacer, definitivamente, conceptualmente lo salí a buscar al trabajo. Porque yo creo que tenía personalmente la necesidad de buscarlo y perseguirlo al encargo e intentar hacer las cosas. Así que en ese aspecto he dejado, no voy a decir de qué he dejado de lado, pero que sí siento que me he volcado más al hacer, estar mucho más acá presente y poder concretar algunas cosas. Creo que finalmente los últimos trabajos que estamos haciendo ahora, siento que finalmente el trabajo se empieza a parecer a lo que yo quiero. Y lo digo en el sentido de encontrar una síntesis entre los programas, los lugares, o el lugar donde yo trabajo, el paisaje, el cliente, el programa, las tecnologías, los presupuestos. Yo soy una persona que piensa que los proyectos se complejizan en la medida en que uno traspasa todas esas barreras. La arquitectura no me interesa como una complicación, pero sí como una complejidad que va a ir trascendiendo a medida que va dando respuestas a todas estas cosas. Y esas cosas, para mí todas tienen el mismo valor. Entonces, dar respuesta a un programa, dar respuesta a un lugar, dar respuesta a una tecnología, a un contexto, a una cultura, a... Bueno, en fin, a todo. Yo creo que ahí es donde, cuando el proyecto atiende todas esas demandas, es donde para mí se hace consistente y donde no se hace vulnerable. Y bueno, es donde uno realmente puede hacer lo que uno considera que tiene que hacer. Porque si uno no responde a algunas cosas, siempre queda algo ahí pendiente que a uno lo tiene preocupado. Entonces, ocuparse de la arquitectura me parece más interesante que preocuparse de la arquitectura. Los proyectos que estamos haciendo, es todo lo que cae acá, los encargos. Yo quisiera hacer, por mi interés, muchos más proyectos que tengan una dimensión pública, que hoy es muy difícil hacer porque pasan todos por concursos, que no hay muchos acá ahora. Pero me gustaría, sí, tener una... Me interesa la dimensión pública de la arquitectura. Incluso cuando hago un proyecto privado, siempre intento o intentamos encontrarle esa cuestión pública. El proyecto ahora más grande que nosotros hemos hecho, que es uno de los emprendimientos acá en Puerto Norte, que es un proyecto privado, de un desarrollador privado, pero que... Tiene dimensión pública. Tiene una dimensión pública porque hemos hecho un trabajo también con el municipio de lograr que este proyecto no sea un barrio cerrado, sino que sea un lugar abierto. Y de ahí el nombre se llama Ciudad Rivera porque es una ciudad que está totalmente vinculada al resto del contexto, al parque que tiene al lado, a unos edificios existentes, al río, al paseo. Y todo el proyecto se instala en una plaza pública o alrededor de una plaza pública. Es decir que el valor del proyecto no son solo los edificios en sí, que de hecho tienen un valor, pero lo que el conjunto construye es lo más interesante. Incluso la idea casi conceptual de borrar el límite del terreno. El proyecto trata de expanderse, de vincularse a todo lo que hay alrededor. Y el deseo es que cuando realmente uno pase sienta que el proyecto es parte de una cosa aún mayor, que creo que es la ciudad que es donde nosotros trabajamos. ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué cantidad? ¿Qué espacios? Este es un proyecto que está en un terreno muy privilegiado sobre el río. Es un terreno de 25.000 metros cuadrados. Tiene un programa de vivienda comercial, tiene un hotel, tiene oficinas de 54.000 metros. Tiene subsuelos también por otra misma cantidad de metros cuadrados. Y tiene una plaza, un espacio público de 18.000 metros. Es decir, todo lo que queda libre, que no sean las plantas de los edificios, el resto es todo público. La participación de ustedes, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde alcanza? Nosotros hemos hecho el proyecto y hemos hecho el master plan para conseguir las normativas nuevas, porque es un lugar que tenía que tener una ordenanza nueva. Hemos hecho el proyecto y no estamos más vinculados al desarrollo del proyecto, que es la dirección de la obra y de algunas modificaciones que entiendo que se están haciendo en algunos edificios, de las cuales ya nosotros no participamos. Este es un proyecto que hicimos acá en el estudio y estuvimos involucrados dos años, prácticamente dedicados a ese trabajo. ¿Cómo lo ha tomado la ciudad en líneas generales, la gente común y corriente? La gente toma muy bien todo este logro que hay del espacio público sobre la costa. Hace mucho tiempo, José en ese aspecto ha tenido una acción muy consistente a través de acciones públicas del municipio. Así que todos estos emprendimientos nuevos, este en particular, yo creo que es muy generoso con la ciudad y que sí, es cierto que son lugares un poco, en el caso nuestro, donde hay algunos edificios de interés patrimonial, pero bueno, también creo que la ciudad se transforma, se modifica y en esa acción es donde las cosas se van cambiando. Pero el proyecto nunca empieza como desde un cero, siempre hay una cosa anterior y esto que una vez he leído de decir que las ciudades son como las nubes que se transforman, es verdad, es decir, las ciudades se van modificando, ahí antes había una antigua fábrica, después parte de esa fábrica se demolió y se instaló un silo, y ahora parte de ese silo se demolió y se instala un grupo de vivienda, y pienso que de esta manera, a lo mejor entre 100 años se demuela parte de eso y se haga otra cosa. Pero es este hacer, pero siempre en estas acciones, creo yo, uno tiene que encontrar como un hilo, es decir, como una continuidad con algo que había. Nosotros tenemos una manera de trabajar que es siempre tratar de encontrar el proyecto en sus propias circunstancias. Entonces, es una manera que es siempre la misma, pero los proyectos son siempre distintos, porque las circunstancias son distintas. Y bueno, y ahí entonces uno puede, que es lo que a mí más también me interesa, es sorprenderse uno mismo con lo que uno hace, es decir, ser uno el primer testigo de algo que, oh, mira cómo quedó, ¿no? Nosotros podemos empezar con un concepto, con una idea, pero después el proyecto puede terminar en otra cosa. Hablábamos antes de comenzar la nota de cómo en estos momentos, y ya desde hace un tiempo, el mundo, tanto Europa como Estados Unidos, está, ha girado la vista hacia este continente, ¿no? Hacia la producción arquitectónica, e inclusive ha premiado, ¿no? A esta camada de pares tuyos, ¿no? ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, primero creo que se debe porque el trabajo que se hace es interesante, y Latinoamérica en general creo en el debate de la arquitectura entre, por decir, Europa y Estados Unidos, siempre ha estado al margen, incluso en el desconocimiento a partir de las publicaciones, hay mucha obra que se desconoce, bueno, creo que hoy es cierto que hay un interés en conocer, en ver lo que se hace por estos lados, por un lado puede ser por lo exótico, pero la gente, me doy cuenta cuando viene, incluso te digo, no solo en la arquitectura, con Jerónimo Junquera y con otra gente europea, valorar la ciudad latinoamericana, que para nosotros, por ejemplo, a veces como un poco desarmada o heterogéneamente o formalmente un poco rara, donde conviven cosas altas y cosas chicas, pero creo que Latinoamérica, la ciudad latinoamericana tiene una vitalidad que yo creo que cuando ellos vienen lo ven y lo valora y veo a través de ellos. En el caso de Rosario, obviamente, el río y todo esto que llama mucho la atención, pero los arquitectos latinoamericanos, sí, hoy tienen mucho reconocimiento, yo doy clases en Estados Unidos desde hace 20 años, y tenemos un programa ahora acá para una universidad americana en Buenos Aires, he ido el año pasado también a Texas, que ellos tienen un centro de estudios americano, americano en el sentido de toda América, y creo que eso, creo no, no ocurría antes eso, ¿no? Tomemos otra de las obras del estudio con otra escala, si querés, para... Y nosotros ahora, por ejemplo, unos proyectos que hemos hecho son una serie de edificios comerciales, de concesionarias de implementos agrícolas que están acá en las afueras de Rosario. Hemos hecho también ahora un showroom para bicicletas acá, que son unos proyectos que es un tipo de trabajo que yo ya había iniciado hace bastante tiempo, que tienen que ver un poco con la arquitectura más industrial, que hemos trabajado con estructuras metálicas, donde aparecen, bueno, unas tecnologías un poco más industrializadas, pero en el caso de las concesionarias que están en el campo, que tienen esta relación con el territorio, que a mí siempre me ha interesado mucho, por mi infancia, por mi niñez que he vivido en ese lugar, con la pampa, con el paisaje que a uno lo rodea, que es lo que, bueno, yo creo en esto de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, siempre digo, si viviese en Venecia miraría otras cosas, pero acá miro lo que tengo a mi alrededor y trato de no banalizar, pero trato de encontrarle una trascendencia a las cosas, de poner todo casi en el mismo valor, de mirar las cosas con casi con el mismo, con cierto desinterés, interesadamente, pero con cierto desinterés, no me subyuga a mí particularmente la arquitectura pretenciosa, me gusta así la arquitectura ambiciosa, que intelectualmente sea ambiciosa, que trascienda el encargo, porque muchas veces, yo a veces digo a los estudiantes, uno siempre puede hacer un ejercicio que es en un buen terreno, con una vista formidable, con una topografía sugerente, con un programa sugerente, pero muchas veces uno tiene que trabajar con terrenos que no son sugerentes, ni el cliente es sugerente, ni el programa es sugerente, ni nada es sugerente. Entonces, ahí es donde uno realmente lo tiene que trascender al encargo. Y ahí, eso es lo que me gusta, tratar de hacer las cosas no solo lo que te piden, sino más. Nosotros hemos hecho un edificio de propiedad horizontal, donde el encargo eran unos departamentos de tantos y tantos metros, sin embargo, lo más interesante para nosotros ha sido el espacio central, porque es un edificio que tiene dos bloques, que es una especie de calle pública, lo más público que tiene este edificio, y eso no estaba en el programa, digamos. Es algo que uno aporta, porque considera que tiene que ser así, en un edificio de vivienda colectiva. O este hospital también que ganamos hace un tiempo aquí, donde la idea era poner en el lugar más interesante del edificio las salas de espera, que son edificios públicos donde la gente pasa mucho tiempo. ¿Cómo ves hoy la enseñanza de la arquitectura, la formación de los futuros profesionales? No me cuesta responder eso, no sé. Mi carrera docente la he hecho prácticamente toda en el exterior. Tengo cierta tendencia también a no querer ser un profesor. Yo trato de hablar, no como un profesor, y trato de ser un arquitecto que transmite un conocimiento, pero que también uno puede ser el que hace la pregunta, la pregunta a la cual después se puede abordar un problema. Uno es el que pone un poco el contenido. Pero la enseñanza de la arquitectura, yo creo que acá en Argentina, o por lo menos donde yo estudié en Rosario, tiene una cosa muy buena y tiene una cosa muy mala. La cosa muy buena es que es una enseñanza bastante consistente en el sentido de que los profesores que te enseñan son de tu misma ciudad y estudiaron en el mismo lugar y trabajan en el mismo lugar, y entonces se sabe un poco de lo que se habla, incluso estudiaron con profesores que son mayores, y hay todo un traspaso de ese conocimiento. Pero lo malo que tiene eso también es que eso lleva a una visión un poco estrecha, se cae mucho en el lugar común, porque bueno, ya se sabe cómo hay que hacer ciertas cosas, se crea como una especie de clichés de cómo trabajar. La enseñanza en el extranjero, en mi caso, por ejemplo, de enseñar a alumnos extranjeros donde uno no conoce el pasado de la gente, dónde estudió, con quién estudió, de hacer proyectos en lugares más neutrales, te obliga a desplazarte de este lugar confortable, si se quiere que una vez se tiene, y te obliga a accionar de otra manera. Incluso el hecho de tener que a veces enseñar en otro idioma también te expone a una cosa mucho más interesante para mí. Hay que aprender a aprender, ¿no? El profesor lo que hace es tener este desplazamiento para tener otra mirada crítica del trabajo, que es lo que el alumno tiene que construir, construir esa propia mirada crítica de su propio trabajo. Entonces una vez que consigue ese desplazamiento conceptual, para ver su trabajo en una cierta distancia, es lo que le va a permitir, creo yo, o que es lo que yo hago, ¿no? Yo siempre digo, yo no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Entonces cuando veo algo que no está bien, aunque no sepa hacerlo bien, sé que no está bien. Entonces a partir de ahí lo puedo mejorar. Esta crisis global trae también quizás un freno a ese despilfarro, a la superabundancia de los materiales, y quizás volver a empezar a hacer buena arquitectura donde estaba esa simple competencia, ¿no?, de los superstars. Más en Rosario, a lo mejor, incluso en una ciudad como esta, más chica, nosotros siempre hemos tenido una conciencia de la escasez. Es decir que el ahorro es algo que está siempre presente. Yo a veces veo, por ejemplo, cuando esa condición no existe, el despilfarro como actitud es cotidiano, es una cosa que pasa constantemente. Nosotros estamos siempre ahorrando nafta, ahorrando esto, ahorrando electricidad, apagar la luz, de siempre, por estas crisis, antes de la sustentabilidad. Yo creo que eso siempre fue así, y yo lo tengo incorporado a eso, es como una no derrochar, que a veces no tiene sentido, pero en el primer mundo no ha sido así. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, los alumnos plotean planos con unas franjas de tinta negra que yo les digo, si yo en mi estudio alguien me hace esto, lo mato, porque pienso, no del dinero que cuesten los cartuchos, pero que no hay ninguna necesidad, exacto, no hay ninguna necesidad de poner una cosa negra así para después poner el título en blanco, cuando realmente se podía poner... Entonces, pienso que... Creo que es un momento que a nosotros... No es que nos venga bien, pero nosotros sabemos de qué se trata. A veces las cosas vienen desde otro lugar y nos dicen... La ciudad densa es mucho, obviamente es mucho más eficaz que la ciudad esparramada, y nosotros vivimos acá todos juntos, a lo mejor por una cuestión justamente de ahorrar, porque no podemos gastar nafta para irnos a los barrios afuera, porque no tenemos ruta para irnos a los barrios, porque hay que llevar infraestructura, que no hay, hay poca, entonces es muy poca la gente que vive, por lo menos en Rosario, fuera, y esto obliga a que estemos todos todavía en la ciudad, y eso está bien que sea así, porque es lo mejor que nos puede pasar. Caminando por Rosario dando vueltas por ahí Caminando por Rosario Siempre vuelvo a sonreír Yo pienso que los arquitectos argentinos son mejores que las obras que se hacen. Es decir, yo creo que nosotros estamos capacitados para hacer una obra mejor de la que hacemos, pero no nos cuesta hacerla, creo, en algún punto, y yo insisto, a mí me parece que el, y obviamente porque el 90% de la obra se hace, es obra privada. Nosotros nos comparamos con arquitectos europeos, o miramos revistas, y bueno, en general lo que se publican son obras públicas, museos, bibliotecas, viviendas, donde el Estado, en este caso, por ejemplo, España, que ha sido como el paradigma de lo último, donde España pudo combinar la gente que se formó en su país, que ha vuelto a dar todo ese conocimiento otra vez a partir de la realización de estos proyectos, con una base pública importante, pero el Estado, el Estado ha sido el motor, ha sido el que ha promovido, promocionado y promulgado toda esta arquitectura. Y eso acá no sucede. Entonces acá se trabaja mucho, haciendo casas en los barrios privados, algún, bueno, también la propiedad horizontal. Acá en Rosario, prácticamente, la mayoría de los encargos pueden ser de este tipo, hay mucha propiedad horizontal, pero nadie está haciendo prácticamente otra cosa. Y entonces toda esta inteligencia y todo este pensamiento y toda esta reflexión debería para mí estar apuntada a, por ejemplo, obviamente, el tema de la vivienda pública, que es fundamental. Pero eso no se hace. Las viviendas, los barrios acá en las periferias de Rosario, como en cualquier ciudad argentina, son de muy baja calidad. No solo la vivienda en sí, urbanamente. Bueno, a mí me gustaría que nosotros estuviéramos mucho más involucrados en esa producción. Porque así nos enseñaron la arquitectura. Yo voy a la escuela de arquitectura acá a ver a veces, a presenciar crítica para los trabajos de los estudiantes. Y acá se sigue enseñando la arquitectura haciendo escuelas, hospitales, bibliotecas, la cuestión pública. Ahora, después, cuando uno sale de la escuela, de la facultad, yo le digo escuela con... De la facultad, eso no existe. Cada cuatro años hay un concurso, si hay elecciones, pero es muy poco el... No se ha podido, a pesar casi de 30 años de democracia, volver a activar esta máquina donde la obra pública, creo yo, no es que crea. Es una construcción colectiva, participativa y diversa. No es homogénea. Es por donde participa toda la gente que realmente se ha formado acá. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad. Vida, tu vida fue una hermosa vida. Y de esta forma, desde la ciudad de Rosario vamos poniendo fin a la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que continúa todas las semanas en forma ininterrumpida en sus pantallas, llevando a la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy tuvimos el privilegio de compartir el diálogo exclusivo mantenido con el arquitecto rosarino Gerardo Caballero. Siempre una oportunidad para reflexionar sobre la arquitectura. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Y por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta dentro de siete días, siempre a esta misma hora y por esta misma señal o hasta cualquier momento en nuestro sitio en internet, lugar desde donde todos podrán ver este y otros programas en tiempo real todas las veces que lo deseen. Será hasta entonces. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos, es otro servicio de Teleproyecto, el Multimedio de la Construcción. Participe del concurso nacional, abierto y a una sola prueba, de ideas para el diseño de hitos ecuménicos en el norte de la provincia del Neuquén y anteproyecto de Centro de Visitantes del Parque Arqueológico Colomichicó en la localidad de Las Ovejas. Informes e inscripción en el Colegio de Arquitectos de la provincia del Neuquén. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón. Banco Ciudad, te quiere regresar. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.net